Nosotros estamos los vecinos, el miércoles vamos a tener una reunión con los moradores del sector porque es penoso que a esta altura de juego, ya porque hemos cogido una lucha tan grande como la que se cogió para poder que se haga el empaimen de agua, para que nos den el servicio como se debe. El operador del agua, o el operador, la quiere manejar a su antojo y manda el agua para las calles que él cree y entiende. Nos estamos mal y estamos haciendo llamados porque él tiene que dar el servicio como debe, para todo o que lo quiten. Y cuando se le dice a él, mira, si tú andas trabajando es para que dé el servicio, esto no es para que tú lo manipules a tontojo como que hago de tu propiedad. Es lo que dice, bueno, cuando manden el agua yo la pongo. Le habla a la persona, a los moradores cuando hacen reclamos de una manera ofensiva, ofendiéndolo. No tiene respeto para dar una respuesta que sea contundente y válida, que el morador vaya para atrás con una esperanza de algo. No, es que no, no bebe agua, vaya a un parrío o usted no se jactan de agua. Entonces, estamos cansados de esa situación. Nosotros nos merecemos que un operador de ahí nos trate como se debe, con un verdadero vecino y que esté capacitado para eso. Y es lo que ha dicho a muchos de los que le han hecho reclamos, que a él no lo quita nadie porque él está puesto por el partido. Esto no es cuestión de partido. Nosotros nos vamos a reunir nuevamente, vamos a convocar a ustedes de la prensa en el sector, para que vean las calles donde está siendo afectada por esa situación. Y vamos a ir a hacer un llamado nuevamente a nuestro señor gobernador para ver si toman carta en el asunto. Y no creo porque no hay que hacer otra, hay que hacer de agua. ¿Hay agua? ¡Vamos! 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 Gracias.